¡Anavel y yo nos vamos de picnic! Tomamos una taza y una tetera. Aquí hay una deliciosa sorpresa para Anabel. ¡Es un vestido de verano! Calcetines y un gorrito. ¡Ven aquí, Anabel! ¡Te cambiaré! ¡Ah! ¡Tonquete! ¡Haj hablar! Siéntate aquí, yo traeré el cochecito. El colchón, la almohada y la pañalera tienen manijas. Siéntate. Mira cómo pongo la capucha. ¡Y tiene campanas! Y este paraguas nos protegerá del sol. ¡Mira qué hermoso es! Se ajusta en el mango del cochecito. Llevamos toallitas húmedas y un juguete. ¡Y ya llegamos! ¡Vamos a hacer nuestro picnic aquí! Me pregunto qué hay de interesante en la caja. ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! ¡Es un pastel delicioso! ¡Pruébalo! ¡Ahora tú misma! ¡Bien hecho! Ahora nos limpiamos la boca y las manitas. ¡Ya estás limpia! Toma el juguete, Annabelle. ¡Oh, oh, oh! ¡No lo tires! ¡Bien! N tiene razón, ¡eso lo buquó! ¡Suscríbete al meals! Muy Diz H tiden! ¡Suscríbete al activ ziehen! ¡Suscríbete al canal, dale teнь!" ¡Suscríbete al canal, dale me gusta! ¡Suscríbete al canal, süff vida a la misma parte! ¡Suscríbete al canal, ruido a force1! ¡Peace!